Me comentan que la han cagado Volarás en mil pedazos ¿Qué hubo gente? Soy Blacky10 y estamos de regreso en Dragon Ball de Breakers Y hoy estamos aquí de regreso un día más con el Emperador del Mal ¿Listos para continuar esa nivelación a nivel 100, loco? Que uff, lo que se viene En cuanto consiga el nivel 100 se van a venir unos 20 videos del Golden Freezer ahí hermano Es que lo estoy viendo, lo estoy viendo venir Bueno, comencemos el Carnaval del Terror Ah, reina, mentira A ver ¿Dónde están los Namekianos? Se me antoja un Namekiano en la parrilla, ¿dónde están? A ver que hayan... Uy, un radar, mira Perfecto, ya estamos Ya está, victoria asegurada para Freezer Vamos a unir las bolas del dragón y a pedir la inmortalidad A ver, ¿dónde están los Namekianos? Oh, un humano Que desagradable, muere Mira, el día que un humano me dé una bola del dragón Yo voy a ser el más feliz del mundo, te lo juro A ver ¿Dónde está la gente? Y esta vez yo creo que no me voy a confiar Porque... Me pasa Que a veces con Freezer me confío No los mato a todos Y al final vienen y me dan una paliza ¿Por qué me persigue la desgracia? Debo decir que en realidad estoy bastante emocionado Y esta vez no tengo ganas de que eso pase Voy a jugar tranquilamente Pero sin confiarme También me estoy encabriendo porque no subo rápido, hermano Creo que me faltan tres civiles más De aquí para encontrar a uno Nadie Tengo a cuatro con poder ya, hermano A ver, a ver Espero que no vengan a pegarme ahora Porque si no Literalmente voy a estar en un gran problema ¿Civil? No, no hay nada Mira, aquí va a haber gente, sí o sí Dame un Namekiano, por favor Namekiano Mira, perfecto Un Namekiano Ya está Amigo, y me dejo una bola del dragón Pero qué amable sujeto Qué agradable sujeto Mira, un pequeño Dende Ya está Tú me vas a dar al siguiente nivel Bueno, gente Ya tenemos a Freezer a nivel 2 Perfecto Listo para empezar a patear traseros Está la gente Voy a romper la E para retrasar un poquito la máquina Ya que no me han encontrado más llaves Y sinceramente prefiero romper zona ahora Porque si me pongo a pelear Es casi seguro que le voy a dar a la G Y voy a Y la voy a cagar rompiendo zona Así que mejor no Mejor rompo ahora y ya está Uy, me encontraron la B, ¿verdad? ¿Dónde? Mira, ahí tenemos a Bonjo Ya está Tú vas a caer ahora Tengan cuidado Porque tengo más poder del que uso Puede que luche un poco agresivo Oye, pero transformate, mijo ¿Por qué no se transformó urbano? No me digas que te estás confiando contra mí Ay, esta gente tendrá que aprender Que con Blackie no pueden confiarse Cuando juego con Freezer Saco lo peor de mí, te lo juro Ay, mira, ahí estoy Qué tramas No me digas que tuviste miedo Y lo que estabas haciendo era huir Vaya, no me digas que tuviste miedo Y lo que estás haciendo es escapar, ¿verdad? Es una lástima el que ibas a caer ahora Aquí va otro Rode, creo, hermano Veo que todos son muy rápidos para escapar Los felicito Oye, pero Un poquito más de dificultad, ¿no? Mínimo Revivieron a la que tiré Vayan a revisar Sarbon y Doria Perfecto A ver, ¿dónde está? Vaya, no me digas que no te has escapado de ahí Están confiando Están confiando Y con Blackie no pueden hacer eso Es que lo digo Mira, si es que ni siquiera estaba disparándole a ella Nada, hermano Que no, que no Ahora te atiendo Paciencia, hombre, paciencia Después me encargaré de ti Ya llegará tu turno Venga Y encima consigo la tercera forma Increíble, hermano Tercera forma Y apenas quedan tres llaves Esto Esto sí va a estar favorable para mí A ver Esa bolita Mira Voy a dejar la bola ahí Me voy a confiar A ver si viene alguien A ver, a ver Uy, va ¿A dónde vas? ¿Cuándo entenderán que su velocidad no se compara con la mía? Dime que le doy por Dios Ahí está Pero que estaba a nivel cero, hermano ¿Por qué estaba a nivel cero? A ver ¿Me va a pegar? Sí Ay, hermano Estuvo muy cerca eso Mira Para que haya menos tiempo de ¿Qué trama? Voy a romper esta mejor Sí Bueno, gente Ya que estoy en este punto del video Agradece su me gusta Así que no lo han dejado Sus comentarios Pueden comentar lo que deseen Si no me siguen todavía Pueden seguirme Que es gratis Y el apoyo se agradece Y dicho esto Continuamos con la masacre del Gran Freezer A ver ¿Puedo parar a la siguiente ronda? Mira, aquí hay dos pobres incautos Que van a caer ahora Este tiene poder ¿Y el otro? ¿A dónde fue el otro? Ahí está Creo que tiene poder, ¿no? No Esta no tiene poder Ven aquí ¿Qué estás? No me huyas Vaya Hacía tiempo que no sucedía esto Llegué muy pronto ¿No crees? Si huyes será peor Otra más para el lobby Vamos Vaya Es una verdadera lástima Que no te salvaran No, hermano ¿Qué cochinada más grande? Ponerse el escudo para irse con la nave Ay, no te creo A ver, me falta la D Y mira Ay, hermano, por favor Por favor Si es que ni siquiera la había visto Lo peor es que ni siquiera la había visto ¿Vis qué, mijo? ¿Vis cómo? Se me olvidó cómo era ¿Vis qué? Daremos por terminado este juego Si tú quieres Repítemelo Ay, mira Muchas gracias por ese regalo Mira, ahí tenemos a otro Mira, si es que Si es que hermano Me están suplicando Que acabe con su vida Ay, no te creo Pero Pero A ver, a ver Me gustaría un poquito más de resistencia Loco A ver, cerdito ¿Dónde estás? Cerdito Cerdito Déjame entrar Cerdito 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 Déjame entrar Mira cómo se huye, loco Bueno, ya que no hay nadie en la máquina Yo creo que voy a empezar a romperlo Lo que viene siendo hora O no A ver Vaya, vaya Mira quién tenemos aquí Puedes hacerte daño Creo que por fin Todos Muere gusano A la madre Así que todavía queda Paso el indeseable Por recoger ¿Dónde se metió hermano? Oye, de verdad La gente aquí está asustadiza Loco ¿Dónde se meten? Me pregunto si van a salvar al cerdito A ver Creo que no O sea, le dejo compañía Para que no te sientas solo Pues bueno Vamos a romper la maquinita Ya que está sin poder de cambio Hay que aprovechar A la madre A ver, a ver, a ver A ver, a ver, mijo Toma ¿Ah, que no te dio? Creo que le han cagado, eh Me comentan que le han cagado Volarás en mil pedazos Vaya Creo que su última esperanza Era el deseo Y no le salió La jugada Que digamos, eh No, no se preocupen Yo pediré ese deseo Hoy me convertiré En un ser inmortal No te creo, hermano Voy a pedir el deseo No, no No me fastidien No Hola A la madre Mira Uno menos Para que no haya tanto problema Bien A ver, a ver ¿Dónde está el listillo? Que no me huyas Que solo retrasa esto inevitable Bueno, ya está Cuidamos el deseo Tranquilamente De chill Ay, hermano La cualidad de estos sujetos Es fastidiar a las personas Ya fue suficiente Daré pedazos Este maldito planeta Con todos ustedes Bueno, si no es mi deseo No será de nadie Ya está ¿Por qué no se mueren gusanos? Voy a destruir este maldito planeta Dijo Felicia Bueno, ahí va Afuera de la bola del dragón No me dejaron pedir el deseo Bueno Si ustedes gustan Pueden venir a ayudarnos Eso es lo que pasa Bueno, suerte Recolectando las bolas de nuevo Ahora la maquinita se me va Por si acaso Claro A ver A ver, amigo Está bien Ya entendí que quieres ¿Por qué no demuestras El verdadero poder Del guerrero legendario? El Super Saiyajin Que no me vas a poder ganar Así tú solo Es imposible que puedas No pudiste seguirme Y eso que solo aumenté Un poco mi velocidad De verdad ¿Eres un Super Saiyajin? Venga, va afuera ¡Corre, perra! ¡Corre! No sé si romper la maquina O voy a matarlo ahora Mira Voy a romper la maquina Por capricho Por capricho mío Creo que va a romperla Sí Y ahora voy a ir a cazarlo ¿Dónde está? A ver Me causaron muchos problemas Yo quería pedir ese deseo Así que ahora Los voy a matar A ver con el último Que queda Me preocupa la... No, eso era el agua Perfecto Tiene aquí dos bolas No creo que las pueda Recolectar ahora Bueno ¿Vienes a comenzar nuevamente? Este no va a salir Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo venir No va a salir de su escondite ¿Dónde tiró Dodoria? En esta mejor, ¿no? Sí Esa la puedo ver bien La DA me complica la vida Vamos, vamos No me hagas perder el tiempo ¿Por qué no apareces? Quiero que me demuestres El poder del Super Saiyajin A ver, a ver Este se va a ir Ah, va Justo lo veo Es que no le he visto Pero ahí está Mira, a ver Si es que encima Rompe la moto Ahí detrás de la Al ladito de la montaña Para que yo le vea Es que, de verdad ¡Muere! Ahí está, Lady Y es que todavía Le doy, hermano Me siento mal ya Me estoy sintiendo mal Loco Sal de ahí Si te estoy viendo Sé que estás ahí Ahí va Ah, que sabía ahí Hermano Y en algún momento Se fue Así que aún quedaba Basura indeseable Por recoger Bueno, otra victoria Con el gran Freezer GG Espero que les haya gustado El video Dejen su me gusta Comenten lo que deseen Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Chau Burton Chau Chau Gracias por ver el video.